Ok, vamos a tratar de hacer esto Que lo que, que lo que mi gente No se si eso fue un buen intro Bueno, mi nombre es Melvin Flow Para los que no me conocen y voy a tratar de hacer Una video reacción Otra más Melvin Flow, Melvin Flow Estoy usando un software y lamentablemente No me está actuando muy bien Esperemos que en esta vuelta si pueda grabarlo Con un buen audio y todo La video reacción que quiero hacer es de Un video musical que yo realicé en el 2007 fue mi primer video musical Que subí a la plataforma de Youtube No fue el primer video musical que realicé Porque realicé uno anterior a este Y quiero hacer una video reacción de este video Y vamos a ver que lo que Vamos al más Lo voy a dar play directamente desde Youtube Lo subí a mi canal de Youtube Lo saqué del canal donde estaba Y lo subí a este canal La canción se llama En la cual yo hice la pista Grabé el video Lo curioso de este video fue que yo lo hice Con una cámara web Exactamente No exactamente como la que estoy usando Mucho más anterior a él Que fue en el 2007 Y era con una computadora De escritorio O sea que donde quiera que yo grabé Yo tuve que mover la computadora completa Para poder grabarme Vamos a ir Yo Esto es Melvin Flow Pa' mi no hay Cuanto hueso Mira lo primero es que Dame un poquito para ti Yo tengo dos pares de tenis en la mano Son dos Nike Air Force One Los tenis que son No sé si se distingue el color ahí Muy bien Pero los tenis que son Marrones Este Son del primo mío Y los blancos sí son míos Yo pensaba como 110 libras yo creo ahí No me hago eso Pa' mi no hay Ustedes saben que lo que es El chamaquito del flow Que quede claro que eso Yo lo copié un poquito De una canción de Nicky Young Del video Que la canción creo que se llama Pal party o algo así Yo voy pal party No me acuerdo bien Pero de ahí fue un poquito La idea principal esa del comienzo En este momento Si mal no recuerdo Creo que la cámara estaba Al final de En el espaldar de mi cama Arriba de una almohada La computadora mayormente Yo la tenía al lado de mi cama Y ahí fue donde grabé La primera escena La correa que yo tengo puesta ahí Es del primo mío Y la gorra creo que también era de él Ya después todo lo otro era mío Esta escena es en el pasillo de la cama Como le dije al principio del video Yo tuve que mover la computadora Con el escritorio y todo Alrededor de la casa Para poder grabarlo Porque era con una cámara web Y era una computadora de escritorio Ni siquiera era una laptop Ahí yo no conocía nada De lo que era iluminación Ni nada de eso Yo lo que quería era Hacer un video y ya Yo no sabía Que tú tienes que poner Una luz aquí Una luz allá Que se te viera la cara Si ustedes ven En esa escena La cara casi ni se me veía Ni se me ve Que es diferente Si ustedes notan Déjame devolver Este t-shirt Se ve como si el cuello Está desgastado O algo así Pero no En realidad no es así Lo que pasa era Que yo era tan flaco Todos los t-shirts Me quedaban Como si fueran gigantes Entonces se me Como que se me iban Por un lado ¿Me entiendes? No hay Pa' mí No hay Quiere guerra Ven pa' mamatano Tú estás claro Que yo no relajo Que no hablo Por hablar Por más que lo intentes No me puedes superar Soy un criminal Lirical Con 16 años de edad Y no me pueden aguantar Pero ya estoy en el medio Y me tendrás que soportar En esta selva Yo vengo siendo Lion King Tenía más escena el video En realidad tenía más escena Grabé Creo que Si no me equivoco Grabé una En el mueble de la sala De la casa Pero No me gustaban Como se veía esa Entonces no la puse Así que esas no se veían bien Pero ninguna se veían bien En realidad Pero esas Yo creo que esas se veían peor Y por eso no la puse Me importa si tu coro Son más de mil Pero todos son hembra Y lo agolpeo con el bing bing Pero todos son hembra Y lo agolpeo con el bing bing Yo soy el mejor Pa' mí no hay No pueden conmigo Pa' mí no hay Ya yo tengo el mic Pa' mí no hay Pa' mí no hay Pa' mí no hay El lápiz consciente Que se joda En este momento Lo que estaban sonando Son todo lo que yo les dije Que se jodan Ahí al final del video El lápiz tóxico Ejoa Vaquero R1 Un sinnúmero Yo no conocía De ninguno de ellos Hasta Como 2006 Finales del 2006 2007 Creo que fue Ya llevo hace rato Hace rato que yo cantaba No era de que Porque ellos eran lo que estaban Y que yo comencé a cantar Y comencé a tirarle No hace rato que yo cantaba Ya yo comencé a cantar Como en el 2013 Por ahí Y ni siquiera lo conocía ellos Otra cosa que cabe destacar No sé si ya lo dije ya Ni sé dónde voy Este Yo hice la música Mal hecha Si ustedes pueden escuchar Hice la música Yo hice fue el que hice la pista Eso Esto se realizó todo En un mismo día Yo hice la Yo me paré Hice la pista Ecribí la letra La grabé Y agarré la computadora Y comencé A hacer el video Y hice todo Prácticamente en un solo día Edité y todo Y ya Ya lo tenía ready Me acuerdo que Inmediatamente lo puse en un CD Y en una memoria Para llevárselo al hermano mío Y para enseñárselo A mi tía Y a los primos de mí Mira lo que hice Porque Mientras yo lo estaba haciendo Creo que exactamente Mientras estaba grabando Es de escena Donde estoy para agua Y llegó un primo mío Y me dijo Muchachos le hablo ¿Qué es lo que tú haces? Yo venía para acá Joder con música Yo dije No, yo estoy haciendo un video Y mi hija Pues te dejo quieto Que tú lo que estás loco Y yo seguí haciendo mi vaina Y después cuando terminé Cogí para la casa de él Y fui a enseñarle el video Que yo había hecho Bueno mi gente Y así fue como Yo realicé Mi primer video Creo que expliqué Más o menos Es la primera reacción Que hago Voy a hacer otra Reacción De otro video Que tengo Por ahí Viejo Y voy a coger práctica Haciendo esto Y que reaccione Que se yo Que yo he visto Un par de gente Haciendo reacciones Y dije Dame, dame inventar Y hacer una reacción Del primer video que hice Como le dije Este video fue hecho Con una cámara web Exactamente como la que estoy usando Ahora mismo Para hacer este video reacción Lo único que esta es HD Y aquella en aquel tiempo No sé Cuál era La capacidad De esa cámara Era la misma marca Logitech Que son muy buenos Ellos haciendo cámara web Y yo realicé Ese video así Hice como le estaba diciendo Hice todo en un mismo día Hice la pista Hice la letra La grabé Y me puse a grabar el video Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima reacción Ya ustedes saben Melvin Flow Síganme Y escuchen Toda mi música nueva Que están en este mismo canal Síganme en mis redes sociales Como Arroba Melvin Flow Music Y en todas partes Me quité Otra más Melvin Flow Melvin Flow